RFC, INE, CURP ¿Cómo estás de inglés? Nativo 39.50 la hora ¿Pero me haces en pesos? Sí, mi amor, en pesos ¿Hello? Ayúdame en algo Señorita No me digas señorita ¿Qué tanto sabes de tablets? Es broma No, no es broma, me paré a contestarte y se me cayó a la tina Ayuda, busquen un bol ¿De casualidad tienes arroz? ¿Cuánto hay que esperar? 36 horas ¿Qué? No puedo esperar tanto Bueno, ¿y entonces qué? ¿De dónde eres? De Texas Pero estoy en la ciudad de México Fue antes de que me deportaran Y ahora ya ni tengo ni amigos, ni familia, nada Estoy tropado aquí Yo creo que no has conocido los lugares ni la gente correcta No puedo creer que estás aquí Cierra los ojos ¿Por qué? Porque te va a entrenar para tu nueva vida A ver, para sobrevivir esta ciudad tienes que estar con los cinco sentidos atentos Está enorme Te dije que valía la pena No me voy a dar tiempo de conocerla ¿Por qué? Porque tengo fecha de caducidad ¿Esa sería tu enfermedad? No me sirven las piernas Tato de mover los dedos del pie ¿A ver, te haces esto? Lucía A ver, a ver, a ver, a ver Espérame La lengua, la lengua La lengua Me encontraron que me puede ayudar a acusarme ¿Tú vas a oír? Mira, aprende de ellos Estos güeyes se llevan su casa a todos lados ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué me quieres ayudar? Porque me quedas bien No puedo A veces me siento peor Las medicinas me sirven menos ¿Entonces qué? ¿Vas a fingir que no sientes nada hasta que...? Quiero estar contigo ¿Seguro? A veces como todo parece perdido Pasan cosas increíbles Como nosotros La lengua Nunca